Estamos desde Mir Valley, California El compa Paco en las cámaras, el compa Ergan en el audio Somos sus amigos los decididos y grupo Fuego Alterado Saludos por los compas de Troca Marcada, claro que sí Somos homen los dos celulares El compa Gio, que suena el requindón Escogieron una hora, iban a hacer una tranza En esa gente tranquila, que no ocupa ni las armas Nada más dos celulares, a esas horas sonaban Subieron una cerveza, una bolsita escondía Era buena vitamina, porque aún no se dormían Y subieron los costales, que a la ciudad bajarían Y subieron los bonitos, compadre Fuego Alterado, los decididos Se va San Jalisco, viejo Saludos por el compa Chuy A los tres días después, a las dos de la mañana Se recibió una llamada, que estaban en Tijuana Dormían en un cuarto viejo, gozando kilos de almohada Otro día por la tarde, me hicieron otra llamada Y había cruzado la línea, con la mitad de la rama Y que otro día en la mañana, me iban a mandar la lana ¡Ay no va! 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 ¿Qué no faltará en los decididos? ¡Saludazos!